El gobierno departamental emitió una resolución mediante la cual establece que para acceder al cargo de profesional grado 1 en la gobernación de Antioquia no se exigirá experiencia laboral, solamente el título profesional e incluso se puede hacer sin tener el título todavía, porque así lo establece la ley y basta con la certificación de que haya terminado sus estudios. El secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antioquia Jairo Alberto Cano Pavón dijo que hasta el momento no se ha visto materializado en ninguna gobernación ni departamento la forma de poner en práctica la ley del primer empleo del gobierno nacional, anotó el funcionario que este gobierno departamental quiere que las leyes no se queden en el papel y por eso se firmó la resolución mediante la cual se estipula que para acceder al grado de profesional grado 1 en la gobernación de Antioquia no se exigirá experiencia laboral. El secretario dijo además que se está preparando un proyecto de ordenanza que vele por el empleo digno y decente en Antioquia, pero no solo en el sector público sino en todo el sector real de la economía antioqueña. En la administración departamental hay a la fecha unas 220 vacantes para ese primer empleo, pero deberán ser asignadas mediante concurso organizado por la Comisión Nacional de Servicio Civil, previsto para fines de octubre próximo.